Me hierve el puchillo, ya le he dicho que yo no sé cantar, hombre, pero usted es en perra. Acuérdese que yo soy profesor de escuela. Cálmese, hombre, cálmese y déjeme explicarle. Mire, en el cine estamos acostumbrados. ¿Cómo le diré? ¿Ha oído usted alguna vez a Tito Guizar? Sí, ahí en mi pueblo tenemos un fonógrafo con un perro al lado y lo oímos todos los días. Ah, muy bien, pues mire, trata de imitarlo. ¿A quién al perro? No, a Tito. Bueno, pues a ver qué sale. Maestro, otra vez, por favor. Ay, pero qué lindo, qué lindo es Michoacán. Tú sí tienes de qué presumir. Tus lagos azules, tus llanos dorados, esa tierra linda. Donde yo nací, Michoacán. ¿No es así? Sí, sí, así es, sí, pero, pero no. No, al decir Tito Guizar, no quise decir precisamente que tratara usted de imitarlo. No, ese señor canta muy bien. Además, yo se lo dije que yo no sé cantar. ¿Cómo no, hombre? ¿Cómo no? Lo que pasa es que a cada uno hay que buscarle su... ¿sabe? No, a mí no sabe. Cuando Emilio Tuero comenzó a cantar, también tuvo que acomodarse a su... ¿sabe? Mire, ya no me hable tanto en inglés, hombre. ¿Usted lo que quiere es que imite, Emilio Tuero? Ajá. Bueno, pues ordénenles a los maestros. Ándale, maestro, por favor, otra vez. De lejos vengo, morena, a tejer entre tus rejas mi pena. Perfumaré tus pasiones con mis mejores canciones. Te quiero, morena, linda. Trai-la-la-la-la... Trai-la-la-la... Tra-la-la-la... Así. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero no... Hombre, ¿en qué quedamos? Muy bien, muy bien, pero no. No se excite, no se excite. Lo mismo que Emilio Tuero le pasó a Pedro Vargas. Ah, eso sí no. Está bien que imite a Tito Guízar, a Emilio Tuero, pero a Pedro Vargas no y no. No, si yo no digo que trata de imitarlo, sino que procure cantar como él. ¿A poco ese señor canta? Puro cuento, hombre. Pedro Vargas. Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Ay, como ese cualquiera canta, hombre. Me lo hubiera usted dicho desde un principio y nos hubiéramos evitado tanto lío. Bueno, es verdad que yo no sé cantar, pero tampoco presumo. Está bien, Tito Guízar, a Emilio Tuero. Eso le dan como hay que darle, pero el otro. Ya, deje de estar manoteando, hombre. Me tiene más nervioso. Fíjese usted, como imito a Prietito ese. A ver, muchachos, La Negra Noche. La Negra Noche Que tendió su manto Surgió la niebla Murió la luz ¿Me gustó? Ya lo creo. Usted es este... Pedro Vargas, para servirlo. Muchas gracias. Pero este... ¿Este qué? Este idiota que se pone a sirvar variedades. Señor Malvarrosa. ¡Pelaez! Braulio, Peláez, para servirle, señor Vargas. Óigame, jovencito. Así no se llega. Fíjese en lo que canta y sobre todo en lo que dice. Sí, señor. Pero lo voy a ayudar de cualquier manera. Y cántele lo que oyó. Maestro, por favor, repita. Cántele. La Negra Noche Que tendió su manto Surgió la niebla Murió La luz ¿Qué le pareció? Muy bien. ¿Usted cree? Sí, sí, muy bien. ¿Y qué tal usted para la segunda? Muy malo. No, pero hágame segunda la misma canción. ¿Puede? ¿Podría? A ver, maestro, repita hasta que se la prenda. Sácale segunda. Ándale. Bueno, le voy a hacer la lucha. La Negra Noche Tendió su manto Surgió la niebla Murió La luz Y en las tinieblas De mi alma triste Como una estrella Brotaste tú Ven y ilumina Ven y ilumina La arida senda Por donde vaga Loca ilusión Dame tan solo Una esperanza Que fortifique Mi corazón Como en las noches Como en las noches Nace el rocío En los jardines Nace la flor Así en mi alma Niña dorada Naciste tú Ya veo que asoma Tras la ventana Tu rostro de ángel Encantador Siento una dicha Dentro de mi alma No hay tinieblas Ya no hay tinieblas Ya salió El sol Muy bien, muy bien Muy bien, Braulio Muy bien Gracias, señorita Y gracias al señor Vargas Hola, Pedrito ¿Cómo te va, Elisa? ¿Cómo sigue tu mano? Mejor Pues, ¿qué le pasó? Pues, ahí por andar teniendo toros No, los toros Yo me los como con papas Oiga, sí Buen consejo Lo voy a seguir Muy bien Elisa Tiene mucha madera Es formidable Nada de eso, Don Pedrito Lo único que quiero Es que perdone usted Todas mis majaderías No, olvídese, olvídese Pero cuide mucho De lo que habla, ¿eh, jovencito? Sí, señor Elisa Ahí te lo encargo Con permiso Pásale, Pedrito Pásate, ¿eh?